Queridos amigos de Canal 3 y amigos de Sky, estamos el día de hoy con una leyenda, el señor Tony Coronado. Tony, pues mucho gusto de hablar un poquito más con usted, conocerlo un poquito más ampliamente, previamente platicando con usted de su amplia y muy interesante carrera. Pues muchísimas gracias Félix por darnos esta oportunidad de a través de los medios saludar a todo el público. Pues yo pienso que de México y de todo el mundo, ¿verdad? Para mí es un gran honor estar aquí contigo y aquí estoy para servirte. No, pues es un gran honor nosotros, este disco que debe ser, quién sabe el número 20, 30, 40, quién sabe cuántos. ¿Cuántos discos tendrá usted ya como Tony Coronado? Pues yo pienso que, pues yo los cuento entre todo lo que tengo en mi carrera. Yo pienso que son varios. ¿Muchos? Sí, bastantes. Muchos discos. No quiero decir cuántos para no llevar mentiras, ¿verdad? Pero son varios, sí. Sí, muchos discos. Estábamos hablando de los grandes éxitos que usted ha colocado, de las organizaciones musicales a las que ha pertenecido y de sus amplios recorridos por todas partes donde ha trabajado. Pero ahora estamos con esto de la fuga del bandido, material que lo trae a promoción y pues que a todo mundo que sepa, que se entere y que es una alerta, como dijo su señora promotora, es una alerta para los medios que se sepa que aquí anda este bandido artístico. La fuga del bandido se fugó de allá de Texas y se vino para todas partes a presentarse. Ahora sí que para donde lo contraten. Me le fuí a la vieja y me vine para acá. Sí, es un corrido que le compusimos a un gran amigo de por allá de México. Y aparte, Tony Coronado empezó su carrera cuando tenía como 14 años. Su primera grabación le hizo a los 15 años, por allá en Chihuahua, Chihuahua. Un sencillo, ¿se acuerda que antes eran por los 45? Ese fue su primera grabación de Tony Coronado para una marca que se llama Disco Rarámuri. Fíjese nomás. Por allá de Chihuahua, en 1968 me parece. ¿Cómo se llamaba el tema? Fíjate que se llamaba, pues, otra vez de nuevo Irma Serrano. Se llamaba Quiero Que Sepas. ¡Órale! Esa canción fue la primera grabación de un servidor. Señor, y después la vida lo ha llevado a tantas partes, pues, hasta tenerlo ahora trabajando, presentándose en tantas partes. Pero, nomás por decir algo, ha pertenecido a tantas organizaciones y ha trabajado en tantas partes. Haciendo un recuento, ¿por dónde no han dado a nivel de agrupaciones, Tony? Bueno, yo, independientemente de las agrupaciones, pues, he andado por todo México y por todo Estados Unidos. Solo, pues, he ido a Guatemala, a pasearme, aunque sea, pero... ¡A cantar! Pero he andado por allá. Y todo México, todo México, hasta el mínimo rincón de México, el mínimo rincón de Estados Unidos. Hemos tenido esa suerte de andar por todas partes. Trabajando y, además, poniéndole voz a tantas canciones importantes. Pero vamos a hacer un recuento más adelante. Por ahora, vamos a disfrutar un video que, hay que decirlo, nos lo encontramos en YouTube. Un video que hace un homenaje al señor Tony Coronado. Para conocer un poquito más de su música, de sus canciones y de todas esas tonadas que van a hacer que ustedes recuerden mucho esta voz importante del señor Tony Coronado. Gracias por ver el video.